Hola, soy Ángela y si quieres conocer algunos tips que podrás aplicar a tu propia rutina de lectura, te doy la bienvenida a Arcades Books. Bienvenidos mis queridos arcadianos a su canal literario Arcades Books. Hoy hablaremos de un tema que algunos de ustedes me han pedido desde hace algún tiempo y es ¿cuál es mi rutina de lectura? Aquí hablaré de algunos tips que podrán aplicar a su propia rutina, así que pónganse cómodos y comenzamos. Lo primero que hago, por supuesto, es elegir el libro. Para esta tarea, ahora mismo no me complico para nada, ya que tengo algunos libros en mi estantería que aún no he leído, pero a los que les tengo muchas, muchas ganas desde hace algún tiempo, por lo que dependiendo de qué tanto tiempo siento que tendré durante la semana para ocuparla leyendo, decido qué tan extenso o corto será. Elijo además qué libro leer según recomendaciones de personas a las que considero buenos lectores, ahí entrarán muchos de los que ustedes me hacen y también según su popularidad para hablar de ellos aquí en el canal y abrir debate con ustedes. Cuando en realidad no sé si daré la oportunidad a un libro, entro a Goodreads, pongo el título y ¡voila! Tengo una puntuación general y reseñas que me ayudan a saber si esto es lo que busco o no. Así escojo mi lectura de la semana. Esto lo suelo compartir en mi Instagram, el cual les dejaré en la cajita de descripción junto a mis otras redes. Ahí, entre otras cosas, conocerán mis lecturas y podrán compartirme sus opiniones. Bueno, una vez tengo en mis manos el libro elegido, lo que hago es procurar sentirme lo más cómoda posible antes de comenzar a leer. Por ejemplo, es muy poco probable que lea con ropa ajustada o jeans que estén con todos los botones apretados. Ok, demasiada información. Pero la verdad es que creo que mucha gente cuando comienza a leer lo relaciona con algo incómodo porque no han aprendido a hallarse en el momento de leer y ello hace que nos vayamos al segundo punto, el horario en el que leo. Hay dos momentos del día que saco para leer. Primero, un ratito después de almorzar. Un ratito porque expectativa versus realidad. Esa es la razón por la que les recomiendo que si son personas acostumbradas a hacer siesta después del almuerzo y aún no tienen hábito de lectura, eviten a toda costa intentar esto en casa porque relacionarán la lectura con algo que da sueño. Esto se los dije en este video de tips para leer más y si no lo han visto se los dejaré por acá. El segundo momento del día que saco para leer y debo decir mi favorito y el que más recomiendo es por la noche. No hay nada como la comunidad de un pijama y unos buenos calcetines peruguitos. Mis lugares predilectos para leer son mi cama y sobre todo los sofás en los que encuentro posturas más cómodas y siento que puedo ocupar más tiempo en la lectura. Eso sí, me gusta que haya silencio y tranquilidad mientras leo y por eso el lugar en el que suelo hacerlo más regularmente es mi habitación. A veces, sin embargo, hay días en los que siento que no puedo conectar con el libro, sea porque tengo muchas cosas rondando en mi mente o porque el libro en sí no me está generando ese grado de empatía. Cuando pasa esto, tengo una lista de reproducción en YouTube que o bien uso para leer o bien uso para escribir y eso también me sirve como antídoto para esos momentos porque así es mucho más fácil inducirme las palabras que estoy leyendo. Ahora bien, he descubierto que a veces uno cree que se cansó de leer pero en realidad lo que sucede es que su cuerpo se cansó de leer. ¿Qué quiero decir? Que hay que cambiar de posturas. Claro que hay gente que puede leer en la misma posición por horas pero generalmente el cuerpo se cansa luego de algunos minutos. Cuando me pasa esto, en vez de dejar el libro a un lado como solía hacer antes, cambio a una posición que me haga sentir relajada y más cómoda y sigo leyendo durante varios minutos más. Hay cuatro elementos que sí o sí debo tener a mano durante mis lecturas. Post-its, un lápiz, un lapicero y un pequeño cuadernito en el que escribo vocabulario desconocido para aprender palabras nuevas. Finalmente, cuando termino de leer, tengo este cuadernito en el que estoy anotando los datos básicos del libro que leo y su puntuación de una a cinco estrellitas. Ahora bien, hemos llegado a la parte más oscura de este tema y es ¿rayo mis libros? ¿Doblo sus hojas? ¿Cómo los marco? Pero bueno, ese será tema de un próximo video. De verdad, espero que puedan tomar algo de esta rutina mía para aplicarlo a su propia rutina. Digan mercadianos, ¿qué parte de esta rutina se parece a la suya? ¿Cuál es la hora del día en la que se sienten más productivos para leer? Recuerden dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios para marcarlos con corazoncito y una manita arriba si les ha gustado este video y les gusta la idea de hacer una segunda parte en la que les comenté cómo marco mis libros. Si es la primera vez que ven esta cara, los invito a suscribirse en el botoncito de aquí abajo para formar parte de este ejército de arcadianos. Recuerden que podrán encontrar mis redes sociales en la cajita de descripción y sin ser más por el día de hoy, les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arkes Books. Adiós. 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 Adiós.